Nos hemos olvidado de tu bolso. No importa, tengo más. ¿Llevas algo importante? No, clines y una pistola, pero también tengo más. ¿Una pistola? Sí, una mujer que como yo se dedica a los negocios sucios necesita algo para defenderse. ¿Y tú ahora me tienes a mí? Tú eres para mí solo una perversión. Bueno, una de tantas, no te creas. Bueno, una de tantas, no te creas.